vuelve a ser otro informe más que interesante de lo que hemos vivido este fin de semana. Cochi, palabra autorizada dentro de los artesanos de Carlos Paz. ¿Cómo pinta el verano? Muchísimos años. Y ahora que se ve movimiento de gente es alentador a lo que era un mes atrás con las restricciones que había del ingreso de gente a Carlos Paz. ¿Só optimista? Sí, sí, sí. Sí, sí. El movimiento de gente ya te genera otra energía a lo que era venir y que solamente transitaba la gente de Carlos Paz, que no era mucho el movimiento. De los veranos que compartimos en Cuesta Blanca no digamos nada. Qué lindas épocas. Qué lindas épocas. Bueno, me quedo con tu rompecabezas. Vengan a buscar los rompecabezas que son una maravilla acá de mi amigo. Éxitos. Un gustazo. Que sigas bien, ¿eh? ¿Qué compramos acá? ¿Qué compramos? ¿Es pochoclo? Bueno, yo. Algodón de azúcar. Sí. Copos de nieve. ¿Cabeza de bruja no se le dice también? Acá no. Ah, no. Cabeza de bruja se le dice. Mere usted. Bueno. ¿Cómo andan las ventas? Bien, bien, gracias a Dios. No como esperábamos, pero se está moviendo. Es fuerza. Es fuerza. Hay que seguir hablando. Pintó selfie con el puente de fondo. ¿De dónde son? De Perú. ¿Eh? De Perú. ¿De Perú? Esta es la garrapiñada. ¿Te agarré con la garrapiñada junto? Bueno, cuídense, ¿sí? Gracias. Igual se podrían sacar los garrapiñones. ¿Salió bien la foto? ¿De dónde son? De Villa María. Villa María. ¿Tenés tonada? No me estás mintiendo. No, no, no. Villa María. ¿Por cuántos días se quedan? No, viene un pase el día, papá. ¿El día nomás? ¿Ya pegás la vuelta? Ya en un rato, ya te pego la vuelta. Cuidado en la ruta, ¿sí? Sin serio, muchas gracias. Y lo esperamos en el verano en Carlos Paz, ¿sí? Sin serio. Gracias, fotógrafa. Gracias. ¿Qué tal salió la bruja? Pequito culo. ¿Salió bien? Sí, mortal. ¿De dónde son? De acá de Córdoba. ¿De acá de Córdoba? ¿Qué viniste? ¿A pasar el día o el fin de...? A pasar el día. Bueno, portense bien, ¿no? Sí, no, madre. Pero usted también. Un hincha independiente, ¿de dónde sos? San Francisco. ¿Eh? San Francisco. ¿Al límite con Santa Fe? Exactamente. Bueno, se portan bien, ¿no? Sí, sí, como siempre. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pizza pidieron? ¡Se le van a enfriar! ¡Buen huevo! ¡Se le van a enfriar! ¿Qué esperan para comer? ¿De dónde son? De Calera. De Calera. ¿Y hasta cuándo se quedan? ¡No! Por el ratito. Bueno, cuidado en la ruta, ¿sí? Y atajen la pizza que se enfría. ¡La venda! La pizza especial de huevo de acá de... el amigo Tonadeli. A ver, ¿cómo se imaginan disfrazados? ¿Cómo? Sí. Ah, sí. ¿No lo viste Carlitos TV que anda por ahí? Sí, ahí, estaba de atrás. Bueno, escúchame, ¿dónde son? De monje. Monje. Monje de Santa Fe, provincia de Santa Fe. ¿Y cómo hicieron para entrar? No te preocupes, no digas nada. No digas nada. Nos van a retar, ¿eh? Lo único que digo es que sigan así. Claro. Que sigan así. ¿Cómo anda, amiga? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Hoy arrancás a qué hora? ¿En un ratito? Sí, tipo 8. ¿A las 8? ¿Ya estuviste? No, no llegamos ayer. ¿Hoy empezás? Hoy empezamos. Gracias. ¿Vos sos el secretario? Sí, yo soy el activante. El músico, el duende. El músico, el duende, bien. Veo que salieron de compras. ¿Qué compraron? Ropa. ¿Eh? ¿Vos la compraste? Te agotaste la de origen a ella. La de origen a ella, pero la pago yo. ¿Ya decidieron qué van a pedir? Estamos en el mes. Ah, recién llegan. ¿Y dónde son? La falda. ¿La falda? ¿Y hasta cuándo se quedan? No. ¿Vinieron a pasar el día? Éxitos, ¿no? Gracias. Cuidado en la ruta. Saludos a la gente de Paso Viejo. Vamos. ¿Qué es eso que te pediste? Contame. Un desayuno al aire. ¿Un? Un desayuno al aire. Vamos todavía. ¿De dónde son? De acá, de Carlos Paz. De Carlos Paz, bueno. Pórtense bien, ¿no? Gracias. Te atenderás bien, ¿eh? Voy, voy, voy. No es muy grande para vos. No, jamás. No es muy grande para vos. ¿Cuántos años haces que estás en esto vos? Tres años, tres temporadas. ¿Pero cómo la ves a la temporada? Y hoy una temporada bastante linda, mucha gente. Y bueno, estamos contentos, tenemos trabajo. Eso es importante. ¿Vos notás que crees que se va a portar mejor la gente con respecto a la... Sí, yo creo que sí, se cuida mucho, ¿eh? Bien. Éxito, chicas. Gracias. Chao. El secreto de una buena selfie es... Se tiene que ver eso. Cambió el teléfono. Ah, cambió el teléfono. Che, ¿de dónde son? De Oliva. ¿De Oliva? ¿Del lado de adentro o del lado de afuera? No, de afuera, de afuera. ¿Estás harto de que hagan ese chiste, no? De afuera, de afuera. Siempre es el chiste. Bueno, chicos, se cuidan, ¿eh? Porque lo que hay en las comidas no se están cuidando. ¿Cómo se están portando? Veo que bien. Distancia social, ¿los chicos no les dejan sacar el barbijo a los chicos? No. ¿De dónde son? Alta Gracia. ¿De Alta Gracia? ¿Aquí vienen a pasar el día o se quedan? No, no, a pasar el día. A pasar el día, bueno. Linda ciudad de Alta Gracia, nos vemos. Chao. ¿Se renuevan las mesas? ¿Se mueve? ¿Mucha gente? Sí. ¿Está bueno? ¿Más patento? Vamos todavía. ¿Van a bajar a consumir algo o la vas a sacar a pasear nomás? Bien. ¿Y qué pasa si te robo una papa frita? No hay problema. ¿No hay problema? ¿Me convidaría a una papa frita? Ah, qué bueno. ¿De dónde son? De Villa Allende. Villa Allende. Linda ciudad. ¿Hasta cuándo se quedan? Estamos, nosotros tenemos casi en Coquín, estamos en Coquín. Están en Coquín y se vinieron a ver cómo está acá los papás. Sí, vinimos a ver cómo está acá los papás. Bueno, éxitos. ¿Están ricas las papas? Luna. Sí, sí, sí. ¿Todo bien, maestro? ¿Cuántos retratos hiciste hoy? Recién un pie. Recién arrancás, bueno, éxitos en la temporada, ¿eh? Gracias. Que te salga lindo el retrato. Gracias. ¿Es grande o vos sos muy chiquito? Yo, las dos cosas. ¿Eh? Ah, las dos cosas. Sí. Y se cerró el centro. Sí, se cerró. ¿Es la primera peatonal del año? Hoy sí. Hoy se está haciendo la prueba piloto y vamos a ver cómo funciona. ¿En qué consiste? ¿Qué va a pasar hoy acá? Bueno, ahora tenemos un evento de aeromodelismo. Y bueno, y vamos a ver cómo se maneja con la cantidad de gente que ingresa. ¿La gente se está portando bien? Sí, sí, bastante. Bastante bien. Nada de nada. ¿De dónde son? De Río Segundo. Río Segundo. O sea que vinieron con todos los permisos, con todos. Todos, todos. ¿Eh? ¿Y le vas a comprar un alfajor? Sí. Bueno, acá en la quinta, ¿sí? Acá, por supuesto. Técnicamente son los primeros en transitar la peatonal. Sí. Los primeros en transitar la peatonal. Pucha, acá tiene. Los primeros en transitar la peatonal en lo que va del año. Éxitos. Vos sabés que son los primeros en transitar la peatonal de la temporada 2021, ¿eh? Gente, gente de Córdoba capital que por lo visto están a dieta. ¿Qué pasa? No, 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 no. Están por buscar la comida. Ah, listo. Bueno. ¿Se quedan o se vuelven hoy? No, no, no. Bueno, ¿gastaron algo de plata por lo menos? Sí, fuimos al río. Fueron al río. El río es gratis. Sí. ¿Un par de cervecitas? Bueno. Éxitos, chicos. Gracias. Tengo los derechos exclusivos de la peatonal. Vamos todavía, querida. Qué pinta de turista que tenés, Pocho. ¿Puedes, sí? Sí. Es la que va, ¿no? Vamos con el brindis de espalda. Buenísimo. ¿Para qué estamos jugando, chicos? Para armar el avión. Vos no podés hablar, no podés hablar. Una pasión, ¿no? Sí, sí. ¿Arrancán y no podés parar? Sí, no se deja nunca más. ¿Cómo se llama este avióncito? Este, no sé cómo va. ¿Técnicamente qué es? De aquí le voy. Ajá, el el dueño. Ah, un funfleis. Funfleis. Técnicamente un funfleis. Perfecto. Así todo tipo de trabajo haciendo esto. ¿Contento? Muy contento. ¿Están viendo la gente? Viendo, viendo. Parece que apareció todo. ¿Podemos tener una expectativa, por lo menos, mejor que la que teníamos medio de año? Sí, sí, creo que podemos, hay que trabajar con cuidado, a ver, es como que hay que empezar a trabajar un poco más, ¿me entendés? Pero bueno, esto genera toda una expectativa de cara a los dos o tres meses que vienen. ¡Hasta la próxima! ¿Volvemos al teatro? Contame, contame de qué manera volvemos. Volvemos al teatro así, con tapa boca, cumpliendo con los protocolos, pero la idea es volver a divertirnos, volver a reír en familia, así que los esperamos hoy y mañana a las 9 de la noche en el Teatro Acuario y a la gorra. ¿Y por qué es importante el teatro? Es importante el teatro porque necesitamos volver a encontrarnos, necesitamos volver a emocionarnos, a sensibilizarnos, a cantar, a bailar y a reír con el show de la payasa Aleli. ¡Gracias! ¡Gracias, genial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, maestro! ¡Gracias a usted! ¿Nombre? ¡Miguel D'Ángelo! ¡Gracias a mí! ¡San, san! Para que esa postal sea perfecta, lo único que faltaba, lo único que faltaba era un poco más de agua, nada más, pero el resto, la verdad que es fantástico, ¿eh? Qué lindo fin de semana que hemos vivido en Villa Carlos Paz, muy bien, el cantante de tango ahí, bueno, lo escuchábamos a Manacero, otro de los empresarios de Carlos Paz, que depende pura y exclusivamente del turismo porque él tiene, lo que vende son artesanías y todo lo que es regional, o sea que sin turismo era imposible a quien le haga en Carlos Paz, muy poco puede comprar la gente de Carlos Paz, los que llevan son recuerdos, la mayoría de los turistas, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí veíamos, muy lindo, Luis Tórtolo robándole papa frita a los niños, es la que nos faltaba, Luis, ¿eh? Ya no da para más esto, Luisito. Gracias a Luis Tórtolo por estas imágenes maravillosas, por meterse en cada uno de los rinconcitos de la ciudad para mostrarnos lo que ha sido un fin de semana súper largo que está terminando hoy, maravilloso. Así que gracias, Luis, un abrazo grandote y nosotros vamos llegando ya al final del noticiero y vamos a contarles, bueno, otra de las opciones que tenemos. Recuerden que tenemos la oportunidad de este miércoles y el que viene y se acabó lo que se daba, ¿eh? Un Toyota Etio 0 kilómetros para aquellos que compraron anticipadamente su gordo de Navidad. Tenés tiempo todavía. Sortea mañana, tenés tiempo. Así que podés ir ya a tu agencia que va siempre, pedís tu fracción y participás del sorteo de un Toyota Etios 0 kilómetros y 5 premios de 50 mil pesos. Estos son el gordo de Navidad anticipado. Y obviamente que tenés la oportunidad de ganarte los 30.